Hemos analizado algunos proyectos que teníamos presentados del Ejecutivo y otros proyectos con iniciativa de los concejales en cuanto a modificaciones de algunos canons de ocupación y bueno, hemos tratado los temas, algunos han salido, otros, digamos, cuarto intermedio para retocarnos. Decíamos que la idea es, por ahí, aliviar la situación del contribuyente para que la comuna se haga de recursos también, ¿no? Sí, sí, las dos cosas, pero básicamente aliviar un poco la situación de los contribuyentes. De hecho, nosotros hemos sacado recientemente una moratoria que es muy importante, un 70, de un 90 a un 70% de descuento, 90% de descuento de intereses, 70% de descuento de intereses es a tres meses y 50% de descuento de intereses a seis meses. Estamos dando la posibilidad a todos aquellos que son morosos de años, no solo de este momento, sino que vienen como ya atrás de varios años, de poder regularizar la situación. Después, por otro lado, se han sacado ordenanzas para beneficios impositivos, tanto en el canon de ocupación, como también en lo que es la tasa de recolección de residuos de los servicios que presta el municipio, ¿verdad? Se han dado también posibilidades a todos los comercios que no han trabajado o han trabajado a medias en toda esta etapa, de poder abonar el 50% del valor de la tasa y el 50% de alquileres, etc. O sea que son esfuerzos grandes que hizo el municipio para tratar de acercar un poco la realidad económica de los contribuyentes. ¿Verdad?